Regla SIP actualizada, regla 4A. Vamos a ver la regla 4A, que es un poco más compleja que las que hemos visto hasta el momento, y establece que las unidades estereogénicas o quirales tienen mayor prioridad que las unidades o centros estereogénicos pseudoasimétricos. Y esos a su vez tienen mayor prioridad que las unidades no estereogénicas. Entonces, podríamos destacar algunas cosas para que vayamos entendiendo. Lo quiral siempre tiene mayor prioridad. Eso es lo primero. ¿Mayor prioridad que qué? Que lo pseudoasimétrico. Pseudo significa falso. Y eso tiene mayor prioridad que lo no estereogénico, o sea, que un carbono, que un centro que no es quiral. Entonces, aquí el único concepto que nos podría generar un poco de complicaciones sería este concepto de pseudo, que repito, significa algo falso o algo aparente. Para poder entender esta regla, vamos a tener que verlo con un ejemplo concreto como este, que per se no es un ejemplo fácil, pero precisamente porque esta regla se aplica a situaciones que no son triviales. Tenemos acá un poliol que, si lo vemos a primeras, es simétrico. Tenemos que hay una cadena que tiene un hidroxilo acá en el centro y el lado de la izquierda se ve muy parecido al lado de la derecha. Hay algunas diferencias, pero ya vamos a ver cómo asignar. Por ejemplo, si nosotros dividimos imaginariamente nuestra estructura acá en el centro, vemos que no se hace trivial la asignación del carbono que está acá en el centro. Numeremos la cadena, tendríamos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tenemos una cadena de 7 átomos de carbono y el desafío sería asignar al carbono 4. Podríamos, ¿no es cierto?, enumerar también hacia abajo el carbono inferior, como carbono 8, carbono 9, podríamos decir hacia acá el extremo, carbono 10 y carbono 11. Obviamente, esos carbonos de los extremos metílicos no nos interesan porque no son quirales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo asignamos la quiralidad del carbono 4? Si nada más que por pesos atómicos, lo que encontramos hacia la izquierda es igual que lo que encontramos hacia la derecha en cuanto a pesos atómicos. Partamos haciendo un análisis de los centros quirales, punto a punto, para que vayamos entendiendo el proceso de lucida de la estereoquímica. El carbono 2. Vamos al carbono 2, que es quiral. ¿Cuál es la configuración absoluta del carbono 2? Bueno, los grupos conectados directamente serían un hidroxilo, un carbono 3, un carbono 1 y un protón que está hacia atrás, que no está dibujado. Por lo tanto, por pesos atómicos, la mayor prioridad, regla 1, utilicemos otro color. Voy a utilizar un color grisáceo. La primera prioridad sería para el hidroxilo, la segunda prioridad para el carbono 3 y la tercera prioridad para el metil. Dado que el protón está para atrás, no está dibujado en el plano, este carbono tiene configuración absoluta R. Recordar que lo que está, en este caso, girando a la derecha, en sentido horario, es de configuración absoluta R. Entonces tenemos que esto está así, girando en sentido horario, la configuración absoluta de ese carbono es R. Vamos ahora al carbono 8, que está aquí abajo. Alguien dirá, pero, ¿por qué no vemos al tiro el carbono 2? Hay un problema, si nos fijamos bien, el carbono 2 también va a tener una cadena que para un lado se ve igual que la que está aquí hacia abajo. Entonces, para determinar si el carbono 2 tiene o no quiralidad, primero tenemos que ver el carbono 8, porque es parte del entorno químico del carbono 2, y ahí vamos a ver si hay alguna diferencia entre estos dos extremos. Bueno, el carbono 8, el sustituyente de mayor prioridad, sería el hidroxilo. Entonces, vamos a asignar prioridad 1 al hidroxilo, prioridad 2, la tendría la cadena, porque para acá vamos a encontrar la primera diferencia, en vez del metil. Entonces, prioridad 2 sería la cadena, prioridad 3 sería el metil. Nótese que en este caso en particular, el protón viene hacia adelante del plano, no está dibujado, porque el hidroxilo va hacia atrás. Si vemos el giro de esto, podríamos reducir un poco el tamaño de esto para poder ver mejor el giro, tenemos que el giro aparente es antihorario, 1, 2 y 3. A priori se ve como S, pero como el protón está para adelante, en realidad el carbono 8 tiene configuración absoluta R. Entonces, marquemos, sería R. Entonces, sorpresa, el carbono 3, en color rojo, el carbono 3, tiene para un lado una cadena con configuración R, de tipo carbono hidroxilo metil, y para el otro lado, la misma cadena, carbono hidroxilo metil, también de configuración R. ¿Qué podemos concluir entonces respecto al carbono 3? Concluimos que el carbono 3 no es quiral, no le podemos asignar quiralidad, porque hacia un lado tiene una cadena de configuración R, y para el otro lado, la misma cadena de configuración R, así que no se le asigna quiralidad, no posee. Entonces, vamos a marcar ahí, que 3, sería un centro no estereogénico. Esto ya corresponde a lo que estábamos mencionando acá, o sea, este es un centro de baja prioridad no estereogénico, es una unidad o átomo en el espacio no estereogénico. ¿Ok? ¿Por qué es esto importante? Porque tener en cuenta esto nos va a servir para asignar la quiralidad posteriormente al carbono 4. Entonces, antes de asignar la quiralidad al carbono 4, tenemos que ver qué pasa para el otro lado, porque si el otro lado también es no estereogénico, estaríamos ante un centro que sería quiral, pero ¿será esa la respuesta? Vamos hacia la derecha ahora. aquí tenemos otro desafío que sería hallar la configuración del carbono 5. ¿Por qué? Porque el carbono 5 para un lado tiene una cadena carbono hidroxilometil y para el otro lado también carbono hidroxilometil. Entonces, ¿cómo le asignamos la configuración al carbono 5? Bueno, veamos qué es lo que es, veamos si 5 es quiral o no es quiral. Analicemos el carbono 6. El carbono 6 tiene 3 sustituyentes, entonces lo voy a marcar en verde para seguir el esquema que estábamos ocupando que sería el hidroxilo, el carbono 5 y el carbono 7 son los grupos conectados al carbono 6, el cual es quiral. El carbono 6 es quiral porque tiene 4 sustituyentes distintos donde el protón viene para adelante del plano pero no está dibujado. Entonces, si me siguen de manera concentrada ya porque este problema insisto no es trivial, entonces prioridad 1 asignémosla con color gris, por peso atómico la prioridad 1 la tiene el oxígeno del hidroxilo y luego entre el carbono metil o el carbono de cadena obviamente hacia la cadena está la diferencia en peso atómico así que prioridad 2 sería para este caso la del carbono 5, prioridad 3 sería la del carbono 7 y el protón en cuarta prioridad que viene hacia adelante del plano entonces tal como lo estamos viendo ahí si asignamos ahora el sentido del giro tendríamos lo siguiente utilicemos el color celeste esto se ve con una orientación de tipo S pero el protón viene hacia adelante el protón no está dibujado entonces esto se ve con una orientación de tipo S pero como el protón viene hacia adelante en realidad el carbono 6 es de configuración absoluta R la señalamos entonces vamos ahora aquí para abajo a determinar qué pasa con el carbono 10 mismo esquema el carbono 10 tendría como sustituyentes el hidroxilo el metil y el carbono 5 nuevamente entonces el carbono 10 el grupo de mayor peso atómico el átomo de mayor peso atómico es el oxígeno lo voy a rotular con color negro tendríamos que el oxígeno es de prioridad 1 luego entre el metil y la cadena obviamente la cadena la cadena sería prioridad 2 y el metil prioridad 3 entonces veamos el giro asignamos el giro en color celeste tendríamos que el orden es hidroxilo cadena metil entonces nótese que se ve aparentemente como R se ve aparentemente como R pero como el protón está para adelante no está dibujado dado que el hidroxilo va hacia atrás en realidad esto no es R el carbono 10 es S carbono 10 entonces lo marcamos tiene configuración absoluta S entonces qué es lo que está ocurriendo en el caso del carbono 5 el carbono 5 primera observación está conectado a dos mitades con configuración distinta una configuración es R la otra configuración es S así que ya no podemos decir que no le podemos asignar algún tipo de quiralidad pero tiene otro problema el carbono 5 tiene un plano de simetría dado que el carbono 5 genera un lado que es imagen especular del otro lado en otras palabras el carbono 6 y el carbono 10 son imágenes especulares uno del otro en ese caso se dice que el carbono 5 es pseudo asimétrico por lo tanto lo vamos a escribir acá hacia abajo el carbono 5 es pseudo asimétrico tiene dos mitades con configuraciones distintas pero tiene un plano de simetría por lo tanto lo vamos a llamar pseudo asimétrico ahora bien como se le asigna la quiralidad en este caso al carbono 5 la prioridad en el caso del carbono 5 la prioridad 1 si ustedes se fijan está conectado a carbono carbono y carbono pero la prioridad 1 para nuestro carbono 5 ciertamente va a ser la cadena hacia la izquierda dado que esta cadena va a encontrar la primera diferencia en peso atómico respecto las cadenas imágenes especulares 6 y 10 o sea yo diría carbono empatado con carbono después puedo decir oxígeno hacia arriba empatado con oxígeno pero luego en el análisis por peso atómico aquí viene carbono por lo tanto si me voy por este camino voy a encontrar una diferencia que no la voy a encontrar en el caso de las cadenas imágenes por eso que la cadena tiene mayor prioridad porque aquí voy a encontrar la primera diferencia en peso atómico peso atómico superior entonces en el caso del carbono 5 la cadena tendría prioridad 1 prioridad 1 que lo voy a marcar de otra forma para que se pueda entender voy a colocar un color rojo intenso la cadena entonces voy a asignar acá un 1 en círculo y luego como diferenciamos hacia el carbono 6 y hacia el carbono 10 bueno la regla que sigue que sería la 4b que veríamos a continuación dice que cuando ocurre este conflicto en tener dos mitades iguales el centro de configuración R tiene mayor prioridad que el centro de configuración S por lo tanto en este caso en el caso del carbono 5 vamos a decir que este va a ser nuestra prioridad 2 y esta nuestra prioridad 3 entonces para no rayar tanto aquí encima de la misma estructura si observamos se ve que el orden es de tipo horario pero dado que el protón viene proyectado hacia adelante del plano este carbono 5 tiene configuración de tipo S pero como dijimos que tiene un plano de simetría o sea como es pseudo asimétrico el carbono 5 es de tipo S minúscula entonces el carbono 5 tiene configuración no S mayúscula sino que S minúscula esa sería la configuración absoluta del carbono 5 de esa manera se designan los centros pseudo asimétricos con letra R o S pero minúscula cuando en ellos hay un plano de simetría en resumen ahora para terminar como vemos entonces la quiralidad del carbono 4 bueno la quiralidad del carbono 4 ahora la podemos asignar como sigue por peso atómico el hidroxilo tiene la mayor prioridad voy a utilizar color negro voy a marcar el hidroxilo y vamos a decir que esta es prioridad 1 luego acabamos de ver que las unidades estereogénicas quirales preceden a las pseudo asimétricas la cadena de la izquierda es idéntica a la cadena de la derecha pero la cadena de la izquierda es o está conectada a partir de un centro no estereogénico el cual tiene menos prioridad que el carbono 5 que es pseudo asimétrico por lo tanto la prioridad 2 corresponde hacia toda la derecha por así decirlo todo esto sería la prioridad 2 y todo esto sería la prioridad 3 entonces nuestro carbono 4 dado que el hidroxilo está para adelante tiene un orden horario 1 2 y 3 por lo tanto es de configuración absoluta de tipo R en este caso aplica directamente como R mayúscula por cuanto no hay un plano de simetría que podamos trazar para cortarlo en dos mitades imágenes especular una de la otra de esa manera hemos resuelto el problema como podemos ver siguiendo este análisis átomo por átomo podemos diferenciar incluso situaciones donde aparentemente la simetría nos impide un análisis directo pero siempre recurriendo al análisis final de diferencias por peso atómico en este caso